Y este es también un ciruelo en flor de Hiroshige, pero que está pintado por Vincent Van Gogh, que es una copia al óleo realizada por Vincent Van Gogh. Fijaros, este es muy interesante porque nos habla un poco de cuáles son las características de la pintura. Por ejemplo, el encuadre descentrado, los encuadres descentrados. Fijaros que no vemos la imagen directamente, sino que hay un objeto interpuesto delante de nosotros, a través del cual nosotros tenemos que mirar. Eso acentúa los efectos de distancia, ¿lo veis? Aquí no hay punto de fuga. Se crea el espacio a través de los cambios de escala. Este objeto es el mismo que este, pero lo vemos más pequeño porque está más lejos. O está más lejos porque lo vemos más pequeño. Luego vemos la verja, luego vemos las personas, ¿lo veis? El efecto de profundidad existe, pero no existen las líneas de la perspectiva geométrica. ¿Entendéis? Las tintas son todas planas. Esto si lo hubiera pintado un realista, seguramente aquí hubiera puesto un color marrón claro para dar la sensación de que la luz le da. Y aquí hubiera puesto un marrón más oscuro. Entonces veríamos el tronco, lo veríamos en relieve tridimensional. Aquí no, aquí es totalmente plano. La tinta es plana, ¿lo veis? De la misma manera que son planos los árboles estos de aquí. Y de la misma manera que son planos los vestidos de los señores que caminan. ¿Lo veis? Todos esos juegos de composición, del uso de la línea tan marcada, de las tintas planas, forman parte de un nuevo lenguaje, que es el lenguaje de la pintura sintetista o sintética, que Vincent Van Gogh va a utilizar en muchas de sus composiciones. Gracias.